Recuerda suscribirte al canal, darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo y Jorma es parte de nuestro club de seguidores. ¡Síguenos! Todos nos engordan las mujeres y luego viene una flaca a decirte, es que no engordo. No, yo sí le dije a mi amiga flaca, no vas a ver, primeramente Dios, que agarres buen peso. O más, para que sepa lo que yo sufro, cabrona. Y me dice, ay no, es que es más padre estar gorda y buena. Pues yo quiero estar nada más buena, sin gorda y nada más buena, nada más buena, pero me tocó eso. Y fíjate, a pesar de mis esfuerzos, Rigoberto me valoro algo, al contrario, le dije, estoy a dieta. Y haz de cuenta que le dije, tráete toda la comida que yo tengo prohibida y ponte a tragártela delante de mí. Y por favor, ofréceme, que no se te vaya a pasar ofrecerme de lo que estás tragando, para romper mi dieta, porque así son ellos, ¿a poco no? Uno en chingas lechuga y atún todo el día, que dice uno, oye, a ver si no me sale Aquaman allá adentro, la chingada, no sé. Puro atún fregado y luego ya después que atún natural, que medallones, pues están caros, no, con que me compre el sobre y ya conforme ese doctor. Imagínate nomás, pues yo diciéndole todo eso a Rigoberto y Rigoberto con hamburguesas, con tacos y tacos que me gustan de amadre. Y todavía me dijo, ahí te traje. Digo, yo te dije que yo ya estoy a dieta, por eso. ¿Cuánto tiempo tienes a dieta? Tengo tres días, Rigoberto, ya, batallando, sufriendo, llorando en la noche, porque me da un chingo de hambre en la noche a mí. Es que sí, como que en la mañana con el cereal tengo, con la avena tengo. A media tarde, pues dice uno, bueno, igual no me hace daño un pedacito de pollo más, ¿verdad? No pasa nada, o le entro a la lechuga, pero en la noche, que está más limitado todo, es allí, a mí a las doce de la noche me entra un sentimiento. Y más porque venden unos tacos ahí por la casa y llega el olor así de cebolla y así de... Y empiezo, chingado, ¿por qué? ¿Por qué no me cuidé antes, señor? No, fíjate, empiezo yo sola a autoflagelarme, ¿por qué abusé de los alimentos y ahora no puedo ni eso? Fíjate, así, yo estoy toda traumada y todo, Rigoberto, qué jodido se va a traumar, los hombres no se trauman. Los hombres tienen muchas cosas que aprendernos a nosotros, las mujeres, señoritas, pero también hay algo que tenemos que aprenderle nosotros a ellos, el valemadrismo. Eso es muy importante que ya lo empecemos a practicar. Fíjate, a ti, engorda, santito, no te cierra el pantalón o te cierra bien ajustado y ya estás. No, hombre, ya me la bañé, ya. No, hombre, estoy bien gorda. Y te retacas y te miras al espejo. ¿Eso querías? ¿Eso querías? Mira, bien caídas ya. Mira el pachiclón. Ay, no, hombre, todas las celulitis que andan yéndose a la luna. Aquí hay cráteres para aventar para arriba, fíjate, te sacas todos tus defectos. Los hombres, los hombres se ven todo lo jodido que están y no, al contrario. Ya quisieran muchos cabrones estar como yo estoy. Así, eso, ellos solos echan sus ánimos. ¿Te has fijado? A ellos nada los detiene, nada los corrompe su autoestima. Ellos solitos se echan porras. Yo le dije a Rigoberto, Rigoberto, aguas, ¿eh? Ya estás más gordo, mira. Se me diga panzota, yo creo que ni te la has de ver. Pensé que se iba a agüitar, ¿no? Pues con que me la veas tú, rápido me contestó. Ay, pues sí, con que te la vea yo, deja tú. Dicen que cuando la panza crece, lo de abajo desaparece. O te sometes a una investigación y la sacas. Así son. Nada les mortifica. Yo con un comentario que me hagan, ya me deprimí cuatro, cinco días y luego ya vuelvo a tragar, ¿verdad? Porque así somos las gorditas. Como que te agüita estar gorda, pero, ¡ay, chingado! Así me quiere Dios. Y sí, fíjate, yo ni siquiera me había dado cuenta que estaba más aumentada de peso hasta que me lo dijeron. Estás más gorda. Y aguas con esas amistades que tienes mucho sin ver. No, no están bien. Cuando te ven y te dicen, ¿qué te panzó? Ya de ahí, no te quiero volver a ver en mi vida. De veras, oye, tu sola presencia me engorda. Hay que decírselos así, porque ellos no tienen piedad de nosotras. Por eso a ti te digo, mujer, que andas un poquito pasada de peso. Métete a hacer ejercicio, métete, no sé, al yoga. Está buena esa madre. Digo, si tienes flexibilidad, si estás igual que yo, aquí nomás, saludo al sol. Y ya se chingó, veamos. El sol y yo nos entendemos, porque esa madre está toda restirada. Tengo raquias, tengo varias raquias en mi columna para estarme yo torciendo así. Y todavía con todos esos sobrepesos que se carga uno, que uno tiene una vida sedentaria, o que a veces por más ganas que le eches, no rebajas, el vato todavía te pone a trabajar a la hora del delicioso. No friegue, señor, haga algo usted. Porque no es lo mismo que una mujer esté gorda, a que un hombre esté gordo. Cuando un hombre está gordo, le afecta más, mucho más. Las gorditas, pues no, queremos hacer el delicioso, pues simplemente es un, venga de ahí, y ya. Y que el vato haga el jale. Cuando te toca, cambia la posición. Y el vato está gordo, como Rigoberto. No, no, es que de veras antes yo no me he esguinzao, gacho. ¿Por qué? Ahí te vas haciendo así, poco a poco. Llegas a tu punto, que ya no hay ni para allá ni para acá, y todavía te dicen, muévete. Pues púchame de perdido, cabrón. Yo ya no tengo ángulo para moverme. Estoy así, estoy así. De perdido al día, sí, púchale, púchale para arriba, eso. Como novia, ¿verdad? Sí, como que, como novio, en boda, échale para arriba. Pero ni eso hacen. Rigoberto últimamente ya se está huevoneando. Me dicen, no, pues, este, ¿cómo ves? De perrito. Pues ahí estoy. Y ya me dijo que así no era. Ahora huevo quiere adoptar todas las madres que vio en un libro del Canasutra. Ay, señores, por favor, miren nada más, nada más cumplan con lo que es. ¿Para qué tanta movedera? ¿Cómo que eres? ¿Por dónde mismo? Entonces, ¿pa' qué te traen así, pa' allá? Que de chivito en precipicio, en peligro, te vayas de hocico ahí. O sea, ¿vas a salir, ya al rato de saliendo en Discovery Home en Hell? En emergencias sexuales bizarras. O sea, ¡tá cabrón! Yo no quiero salir en esa. Haz botas. Yo por eso te digo a ti, mujer. Te sientes gorda, no te preocupes. Métete a hacer ejercicios y rebajas, qué padre. Si no, no pasa nada. Ya vendrán tiempos peores para rebajar. Ahorita la pandemia te asentó bien. Te embarneciste. Y sé feliz con eso. Fíjate, cuando estás flaca y engordas, hasta la chichi te crece. Porque la chichi es grasa. ¿A poco no? Yo ahorita nomás le digo yo, mira, pues yo estoy ahí. ¿Qué tal si cae, no sé, la era del hielo? ¿La grasa? ¿Los osos polares se mantienen con su grasa? ¿No por los pelos que tengan? No. Es la grasa los que los protege. ¿Qué tal si cae aquí, por el calentamiento global, se deshacen los polos y viene el frillazo? ¿Y yo sin grasa, toda flaca? No. Yo me estoy preparando. Porque las mujeres somos preventivas siempre. Y eso es lo que no saben los hombres, nos empiezan a decir de cosas.